Comprometido con el bienestar de los productores del campo, el gobierno Monsalvo lidera jornadas de sensibilización sobre el manejo y el control de casos de caracol africano en el departamento. En San José de Oriente Corregimiento de la Paz, Cesar, profesionales de las Secretarías de Agricultura, Ambiente y Salud capacitaron a campesinos y comunidad en general. La jornada se desarrolló este viernes puerta a puerta para enseñarle a las personas cómo identificarlos, las formas de abordarlos y los procedimientos para su erradicación. Asimismo, les recordaron la importancia de eliminar las acumulaciones de basuras, escombros, restos de madera o cualquier elemento que pueda ser usado como refugio por el caracol. Los caracoles corresponden a una especie nativa del continente africano, introducida en varios países del mundo, por lo que en Colombia es exótica e invasora. Se alimentan de residuos de alimentos, cosechas, hojas en descomposición y de heces. En San José de Oriente, su presencia está reportada en los cultivos de maracuyá, plátano, maíz, cacao, ají y cilantro, situación que pone en riesgo la productividad y la salud de los campesinos debido a que pueden sufrir alergias. El gobierno lo hacemos mejor continuará con las jornadas de capacitación, socialización y sensibilización en otras poblaciones del Cesar. Está muy buena, usted sabe que está muy buena la comida, porque nosotros nos encontramos azotados con esos animales y esos animales hacen daño, si uno hiciera daño, pues nosotros decíamos esto, pero el daño que están haciendo, no tanto en la comida, en las matas, sino en la salud de uno, entonces nosotros decimos que hay que hacer algo con esos animalitos. Primero que todo muy agradecida porque es la primera entidad que nos ha hecho un aporte a nosotros como guardianas, pues nos sirven porque siempre estamos organizando jornadas de recolección de residuos, jornadas de limpieza, siembra de árboles, entonces nos sirven los materiales para realizar esas jornadas. El proceso que nosotros tenemos en las casas de nosotros, los solares que llamamos, cuando los encontramos, los recogemos, los echamos en una bolsa y después les echamos sal y los enterramos. Ese es el proceso que tenemos ahorita, el conocimiento que tenemos hasta ahorita de eso es así. Y por lo regular, como decía el doctor ahorita, en el tiempo de invierno es que ellos salen, abunda mucho, abunda mucho en tiempo de invierno. Entonces nosotros estamos pendientes de esas cosas cuando realmente compramos la sal, la cal, porque la cal también los elimina bastante. ¿Y qué piensan ustedes de esta capacitación que se les está dictando todo? No, muy bueno, es muy bueno. Lo que sí sería bueno, ¿sabes qué sería bueno, Reina? Como que la gobernación, la alcaldía donara lo que fueran guantes y cosas así especiales para uno manipularlo, ¿sí entiendes? Es muy importante que las personas o los productores campesinos sepan el manejo y la disposición final de estos moluscos porque afecta directamente con la economía de los campesinos porque ellos se alimentan de cultivos sembrados o implementados aquí en el corregimiento, los cuales bajan la productividad de cosecha y asimismo afecta el desarrollo económico del corregimiento y del municipio de La Paz. En materia de salud, estos moluscos producen una serie de enfermedades que pueden perjudicar la salud aquí de todos los campesinos y habitantes del corregimiento de San José. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.